¡Esto fue para... ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo, Pablo! ¡Atendeme! ¡Atendeme! ¡Si yo sé que estás escuchando! ¿Pero qué te hice? ¿Por qué no me...? ¡Atendeme! ¡Jonanista telefónico! Se niega, no contesta. Yo conozco muy bien el tono de tu voz. Como vos sabés cómo suena la mía, ¿no? ¡Atendeme! ¡Atendeme! ¡Atendeme, por favor! ¡Atendeme! ¡Atendeme! ¿Agencia? Correas. Correas de la calle Paster, señora. Ah, me ubicó, me ubicó. Y dígame, ¿tiene algo nuevo para mí? Bueno, como siempre, señora. Tipo paje, pajecillo, sí. No, 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 no. Un travesti no, no. ¿Alguien con aspecto masculino, pero que sea una mujer? No, 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 no. Lo que pasa es que los travestis son muy groseros, Dios, no. Dígame entre la gente, ¿ahí no hay alguien tímido que todavía se sonroje? No, 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 claro, claro que no, no. ¿Plata? ¡Claro que tengo plata! Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Me acaban de pagar una deuda que tenían conmigo la universidad, con retroactivo y todo. Además, me dieron una tarjeta, ¿cómo dijo que se llama? Joana. ¿Correas? Sí. La agencia. ¿Usted es...? Soy Joana. Ay, pensé que era otra. ¿Otra? Sí, como un sueño, pero qué delgada. Sí. Sí, pechos delicados, cadera estrecha. ¿Y por qué anteojos negros? ¿No le gustó? No, sí, 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 mucho mejor que lo que prometió la señora, ¿sí? Ah, bien, qué bien. Sí, por favor, deme sus cosas. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Ahí está. Bien. Bienvenida. Gracias. Sí. Dicen que soy ardiente. Delicada, elegante. Una belleza traviesa. Un espíritu alegre. Siéntese. Bienvenida. Ya se lo dije, sí, ya se lo dije. Lo que pasa es que estoy un poco borracho. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy un poco borracho. Gracias.